Desgraciadamente, tenemos pérdidas entre nuestros aéreos. Nuestros médicos están ayudando a los rusos que son como rehenes. Hay mucha aviación y mucha técnica, muchos tanques. Vemos que hay muchos ciudadanos rusos que están muy asombrados con lo que está pasando. Muchos de ellos están llamando a través de las redes sociales, que están indignados. Pero así pedimos a los ciudadanos rusos, si nos escucháis, si nos entendéis, si entendéis que estáis invadiendo un país soberano, por favor, salid a vuestras plazas, dirigiros a vuestro presidente para decir, nosotros, los ucranianos, estamos en nuestra tierra, y los rusos, vuestros militares, han empezado guerra en nuestro país.